A continuación, al PAN-PAN, las cosas como son. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Al PAN-PAN, las cosas como son. Cuyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al PAN-PAN, las cosas como son. Muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos una vez más a esta edición de Al PAN-PAN, las cosas como son. En esta vez, junto con Cleber Herrera, como lo hacemos todas las semanas, analizaremos las medidas económicas que anunció el gobierno en un contexto que venía ya anunciado de que no hubo tal mesa servida. En esta ocasión, no nos acompaña Patricio Aro, le está cumpliendo una misión académica y se reintegrará luego de una semana. Cleber, ¿cómo estás? Gracias, César. Realmente preocupado, como mucha gran parte de la población, por el anuncio de este paquete de medidas económicas que dejan en claro la falta de un modelo económico por parte del gobierno y que evidencia que estamos regresando a aquella política económica que se le denominó ortodoxa manejada por los grupos económicos por las cámaras empresariales. Yo creo que en el transcurso de esta conversación, de este diálogo, podemos ir estableciendo algunos elementos que son importantes pero que en todo caso marcan, César, el retorno de la política neoliberal, de esa política neoliberal que en la década de los 80 le llevó a que el país asuma los gastos por la irresponsabilidad de los grupos empresariales mediante la sucretización de que en la década de los 90 el país asuma los errores de los sectores financieros mediante el salvataje bancario y hoy mediante lo que se ha denominado la remisión económica de las deudas. Ahora, Cleber, como tú bien lo explicas, sin embargo habría que considerar que hay una situación común en los países que se autodenumeraron del giro a la izquierda porque si nosotros vemos las cifras hay una calamidad económica que está atravesando Argentina lo mismo sucede de forma descalabrada allá en Venezuela y en Ecuador indudablemente el saldo de un mal manejo económico ahora tiene que enfrentar el gobierno. Me parece, Cleber, que si bien hay una tendencia hacia lo que algunos han denominado ahora el giro hacia lo neoliberal como tú explicas sin embargo esto es consecuencia de alguna serie de cosas he anotado algunos temas por ejemplo en el Ecuador no se logró sembrar el petróleo es decir, hasta ahora no se sabe los objetivos concretos y la utilidad del cambio de la matriz productiva pese a que el Ecuador vivió una época de bonanza enorme sin embargo fue una bonanza dispendiosa es decir, nadie sabe a ciencia cierta la calidad y la transparencia del gasto y una de las cosas que también nos lleva al análisis Cleber es que ha habido opacidad en el manejo de las cifras es decir, mientras a la antesala de la grabación de este programa revisábamos un conjunto de indicadores económicos que difícil es tener una cifra consolidada una cifra común es decir, también hay una dificultad enorme en cuanto a rastrear indicadores que sean solventes que sean válidos y que permitan un análisis un poco más importante y una de las cosas que a mí también me complica en el análisis es que claro un escenario de bonanza enorme que es desaprovechado más unos brotes de corrupción creo que le complican a cualquier país Cleber así es mira aquellas ideas que más que realidades se convirtieron en estrategias de marketing político se van desnudando con el pasar del tiempo aquello de convertirnos en país terciario exportador para negociar ciencia tecnología turismo realmente se quedó en eso en una en un buen deseo digamos pero no se ha logrado concretar yo creo que aparte de los elementos de diagnóstico que tú haces me parece que hay que tener en claro que en general los elementos de la institucionalidad que siguen manejando la política económica las finanzas del gobierno son los mismos que vinieron manejando la política económica y fiscal durante el gobierno de la revolución ciudadana se han cambiado efectivamente ciertas cabezas pero el elemento fundamental en la institucionalidad se mantiene vigente y eso es preocupante más allá de que ahora se nos quiera vender de que hay un giro de lo que fue el gobierno de la revolución ciudadana en la época de Rafael Correa a lo que es el gobierno de la revolución ciudadana en la época de Lenín Moreno me parece que hay un ajuste un acople a la nueva realidad a lo que tú dices a esa manera dispendiosa poco transparente que hoy trata de ajustarse para tapar esos huecos que nos dejaron ahora también hay una cosa también que es compleja porque la caída de los commodities o materias primas la caída del precio del barril del petróleo en algunos países que exportaban hidrocarburos nos puso frente al espejo y el espejo actual es que el Ecuador tiene una deuda de 60 mil millones de dólares lo que hizo que el presidente diga que nunca hubo tal mesa servida pero además también le ponen un callejón sin salida en el sentido de ponerse a pensar cómo cubre esa deuda pero además cómo cubre el déficit es decir el estado no tiene la capacidad de ingresos para resolver una serie de compromisos incluso en algunos casos dificultades en tema de gasto corriente para pagar salarios entonces el diagnóstico nos lleva a una situación tan difícil que ni siquiera con las medidas que presente el gobierno que pueden que como le han dicho gradualistas no cubre esa brecha que en algunos casos se dice que va entre 8 mil y 10 mil millones de dólares anuales creo si mira hay varias cifras que están dadas al mes de junio del 2018 recientes cifras del banco central no se oye que preocupan y que nos pueden dar una mejor idea de cómo está la economía del país por ejemplo uno de los problemas que ha sido irresoluble para el país es el manejo del déficit comercial no petrolero según las cifras del banco central este déficit al mes de junio se ubicaba en 2 mil 77 millones de dólares mire complejo no es cierto esto más allá de que las exportaciones no petroleras en el mismo periodo habían crecido en un 4.3% sin embargo las importaciones se dispararon en cerca del 16% no solamente complicando la balanza comercial sino la liquidez del mercado la liquidez del país perdón y llevando a problemas a la propia dolarización claro el escenario es tan complejo que fíjate que el Ecuador ha tenido que volver a la negociación con la finalidad de que los multilaterales de crédito busquen un espaldarazo a través de un conjunto de medidas de Moreno y volvemos a la política cíclica del endeudamiento pero además con una característica bastante interesante es decir por un lado nosotros pedimos endeudamiento como el que se hace al Goldman Sachs que se pide 500 millones de dólares pero con una garantía de 1200 millones en bonos y en papeles pero tampoco está resuelta ni transparentada la deuda que el Ecuador tiene con China es decir es público el endeudamiento que se va a hacer con los multilaterales pero tampoco al país se le dice efectivamente cuál es el compromiso que tiene el Ecuador con China y en otros rubros como la preventa petrolera por ejemplo claro y mira aparte de esa falta de transparencia a la que tú haces señalamiento el gobierno se va por el lado más fácil y asume una especie de discurso que ha venido manteniéndose desde la década de los 80 si es que no hay las facilidades si es que no hay las condiciones para que los sectores empresariales los grupos económicos inviertan en el país no se va a generar empleo no va a haber riqueza el país no va a desarrollarse ese es el discurso repetitivo y efectivamente a partir de ahí el gobierno opta por lo que se ha llamado la remisión de las deudas ¿no es cierto? para que tengas una idea y para que el público tenga una idea César las obligaciones incumplidas de los sectores empresariales al servicio de rentas internas suman 4.379 millones de dólares 4.379 millones de dólares de ellos mira 1.612 millones corresponde a deudas en firme 1.612 millones es decir deudas reconocidas que se encuentran fuera del litigio otro grupo son las deudas que han sido impugnadas y que esperan una resolución y sentencia esas suman 2.766 millones de dólares de la deuda tributaria de la deuda que los grupos empresariales mantienen con el servicio de rentas internas el 50% 2.228 millones de dólares corresponden a los 170 grupos económicos más importantes del país ahora hay clever habría que decirle que la remisión corresponda intereses multas y recargos tributarios así es ahora eso que significa para la gente que nos está mirando es que no se perdona la deuda y más bien lo que se está remitiendo es los intereses que a largo mediano corto largo plazo la gente no pagó ahora en ese en ese pelotón el gobierno divide como en tres grandes grupos los grandes que tú dices que son 170 grupos fuertes medianos y pequeños lo que habría que pensar es hasta qué punto de vista esta medida es nueva porque se conoce que en el gobierno de Correa ya se hizo esto en el 2015 hubo ya dos veces anteriores hubo dos veces entonces no es que el gobierno tampoco estaba en una relación contraria o contrincante con los grupos económicos lo que nos hace entender es que a lo largo de los gobiernos de Alianza País tanto de Correa como de Moreno esta medida es la tercera ocasión que se la toma eso es súper interesante por eso te decía hace pocos minutos que no es que hay un cambio que al estar la estructura institucional intacta esa estructura institucional creada por el Correato para manejar la política económica para manejar las finanzas que solo cambiaron las cabezas se sigue reacomodando de acuerdo a las circunstancias actuales de aquellas circunstancias de la no mesa servida pero mira me parece importante transmitir otros datos que son interesantes de esos 170 grupos económicos 25 grupos concentran un total de pagos incumplidos por más de 2 mil 5 millones y del total de deudas en firme 229 millones representan deudas contraídas por 96 grupos económicos porque es importante tener en claro esta deuda de 229 millones porque el gobierno con la eliminación del subsidio a la gasolina super aspira a recaudar 144 millones claro pero además Cleber hay una cosa que me parece súper súper interesante y es que el gobierno en una época de bonanza no diseñó una política holística es decir en donde los grupos económicos pequeños medianos y grandes el gobierno de la revolución ciudadana de corea claro nunca nunca resolvió con todos es decir nosotros podríamos clasificar que grupos fueron beneficiados y otros grupos que fueron beneficiados de menor manera por ejemplo uno de los grupos que fue beneficiario indudablemente de la revolución ciudadana fue el grupo de la construcción es decir con el boom de los hipotecarios indudablemente dinamizó todo lo que significaba el proceso de construcción de viviendas nunca antes tampoco hubo tantas utilidades por parte del grupo bancario por ejemplo el grupo el jury y grupos como el grupo el jury entonces pero hay otros grupos que quedan rezagados y otra cosa que también llama la atención es cómo puede ser posible que en esta gran bonanza económica tampoco hubo una política económica integral de mayor aliento es decir la economía no funciona por sí solo por cifras creo que acompañada la política debían hacerse cosas importantes en el gobierno de Moreno como el siguiente creo que muchas de las cosas que pasan por la deuda de 60 mil millones es la incapacidad del gobierno de combatir la corrupción y de repatriar todo lo que se llevara un grupo de mafiosos eso también es una cosa complicada en realidad me parece que ese es el elemento más complicado o sea teniendo la certeza la convicción de que mucho del dinero mal habido producto de la corrupción se sacó del país y otra parte está en el país no hay la decisión política de recuperar esos dineros pero más allá de eso mira el gobierno hace un reconocimiento y toma medidas para tratar de frenar elementos de la corrupción por ejemplo con el decreto 135 donde se limita se limita perdón la contratación por vía directa no es cierto pero resulta sorprendente que uno quien ocupó la dirección del servicio de contratación pública del CERCOP es decir la institución que el gobierno nacional está criticando porque llevó adelante ese proceso de contratación directa que perjudicó al país se habla creo que más de 400 millones de dólares hoy ocupa altas funciones en el ministerio de educación entonces si se hace un reconocimiento de que hubo problemas de que hubo corrupción pero los principales responsables de eso siguen ocupando altos cargos públicos en el gobierno nacional claro yo creo que concomitante a la ley de fomento que el gobierno impulsa debía haber un conjunto de política pública que permita sin cerrar las cifras primero segundo un combate frontal contra la corrupción e impunidad en cosas como las siguientes Clever y además que tú lo tú lo dijiste en algún programa y volvemos a reiterar porque no hay la voluntad política del bloque del gobierno más el bloque opositor por ejemplo en provocar un debate serio y una posible aprobación de leyes como la ley de extinción de dominio como es de conocimiento público el instituto de gobernanza de Basilea envió a la fiscalía general de Chiriboga del señor Galo Chiriboga y luego lo tenía en el escritorio Carlos Bacabancheno para dar prioridad en cuanto a rastrear el dinero mal habido por ejemplo es algo que en el Ecuador no nos damos una respuesta la otra tampoco hay claridad sobre fomentar la producción sobre todo en el tema agrícola si uno revisa los presupuestos generales del estado desde el 2008 hasta este nosotros vemos que ha sido bastante residual la política pública en temas de agro y el Ecuador ha sido un país exportador agro el otro tema que no queda claro es una política de largo aliento en términos de inversiones pero no inversiones golondrina que vienen toman el país se llevan sino inversiones de largo aliento inversión extranjera directa y la otra que me parece que es una responsabilidad de los empresarios es que tampoco hay un acuerdo de reinversión en el país habría que ver la utilidad de los grandes grupos económicos donde está es decir los grandes grupos económicos reinvierten en el Ecuador o eso que se gana sale afuera esos son elementos importantes me parece que en algún programa de los anteriores que hicimos tú hacías referencia con datos respecto al papel que el servicio de rentas internas tenía que jugar en este caso ¿no es cierto? esos son temas que no se han aclarado esos son temas que siguen teniendo plena vigencia en la medida en la que no se sabe a dónde se están yendo esos capitales que se invierten o que se invierten temporalmente mira yo quiero retomar un dato interesante César que es el de las remisiones esa política de remisión asumida por el gobierno tú bien lo decías ¿no? la remisión significa solamente una condonación de intereses multas y recargos efectivamente yo sigo transmitiendo datos que son preocupantes para que la ciudadanía tenga claro que esta no es una medida ni democrática ni progresista ni que busca favorecer a los sectores populares mil ciento cincuenta y cinco millones de dólares es lo que se busca recaudar con estas remisiones de deudas ¿sí? que es una cantidad extremadamente superior al estimado por el quitar los subsidios a las gasolinas que en este año se prevé que sean de mil ochenta y ocho millones o al total de los subsidios y es el doble de lo que se podría recaudar eliminando el subsidio al gas que se prevé que sería de seiscientos treinta millones de dólares mira que complejo se quita el subsidio al gas pero sin embargo no se cobra los intereses a los grandes grupos económicos con los cuales se podría tranquilamente financiar y seguir manteniendo los subsidios otra cosa que es importante Cleber es que en estas medidas económicas que de alguna manera tratan de combatir el déficit fiscal hay dos cosas que no están claras por ejemplo está comprobado por la estadística que llevan algunos observatorios en el ecuador que quienes generan más empleo en la empresa privada son los pequeños y medianos empresarios es decir los grandes no generan mucho empleo realmente pero hasta qué punto de vista es emprendido una política que de alguna forma dinamiza este tipo de economía en pequeños y medianos es decir no hay claridad sobre un emprendimiento a largo plazo ahí no queda claro por ejemplo el papel que debería jugar la corporación financiera en algunos casos en el tema agrícola va en ecuador y la otra cosa es que tampoco el gobierno se ha planteado pese a que es de la misma línea con algunos matices objetivos de economía a largo plazo es decir el ecuador económicamente que a dónde quieres llegar en 15 o 20 años como yo me acuerdo tanto hacía la metáfora el expresidente de comparar el ecuador con los con los tigres asiáticos tratando de ponerse denominativo del jaguar latinoamericano pero el tema es que los tigres asiáticos hacían planes quinquenales con objetivos económicos bastante puntuales y concretos en temas macroeconómicos microeconómicos acá no tenemos unos objetivos económicos claros a largo plazo me parece que efectivamente es real eso y yo insisto en varias cosas que hemos venido planteando en programas anteriores nosotros habíamos señalado recuerdo que era necesaria una alianza público-privada en el ánimo de recomponer la economía que quedaba afectada por el gobierno de la revolución ciudadana en la etapa de Correa sin embargo esa alianza público-privada no puede entenderse como someterse a las disposiciones de los grandes sectores empresariales incluso entregarles el manejo del ministerio de finanzas y perdonar todo el tipo de deudas yo he anotado varias de las empresas que se benefician de esta remisión la ciudadanía y César podría revisarlo en la página web de lo que se denomina el observatorio de la dolarización y mira que preocupante son las grandes empresas petroleras las que primero se benefician de estas decisiones Andes Petroleum que tiene una deuda de 396 millones de dólares el Estado le perdonaría 228 millones de dólares oleoductos de crudos pesados con una deuda de 347 millones de dólares el Estado le perdona 194 millones de dólares el Consorcio Petrolero Bloque 16 141 millones de deuda el Estado le perdona 78.7 millones de dólares de deuda más del 50% Agip 96 millones de dólares de deuda el Estado le perdona 61.5 millones de dólares Repsol Ecuador 93.7 millones de dólares el Estado le perdona 52.2 millones de dólares mira que cifras tan preocupantes César preocupantes además de una cosa que parecería macondiano en el sentido de que el Ecuador es un país petrolero siempre ha tenido como primer ingreso del Estado los rubros por exportación de hidrocarburos pero como se puede entender que una época de bonanza los mayores deudores en temas de intereses multas y recargos sean las empresas petroleras absurdo es una cosa de locos es corrupción y es lo que te decía Cleber una cosa que no queda clara es que tampoco el gobierno se ha delineado una política pública de transparencia y tampoco de lo que significa adecentar éticamente porque yo creo que la economía si no se mira por todo lo que significa la arquitectura institucional que permitió o fue muy permisiva con una serie de cosas y por otro lado tampoco si hay un juego inter interpartidario intersector que miren al Ecuador a futuro a unos 10, 15 años de que es lo que se quiere del Ecuador va a ser bastante complicado me parece que el presidente Moreno ha tenido una política de tapabaches que todavía no los logra cubrir porque nadie sabe si a ciencia cierta después de la ejecución del presupuesto se podrá alivianar o no el déficit fiscal que son 10 mil millones de dólares antes de responder a esa inquietud tuya me gustaría dejar fijadas varios de los grupos que también se benefician de esta remisión de deudas mira la transnacional de telecomunicaciones OTC tiene una deuda de 78.4 millones de dólares se le perdona 38.9 la bananera Novoa del cuatro veces candidato presidencial Álvaro Novoa tiene una deuda de 71.1 millones de dólares y se le perdona 41.2 millones asómbrate Odebrecht Odebrecht tiene una deuda de 11.8 millones de dólares y se le perdona 4.5 millones de dólares y para que la gente y la ciudadanía que nos sigue se asombre Alex Bravo que está detenido por los casos de corrupción en Petroecuador tiene una deuda de 6.3 millones de dólares y con la deuda se le perdonaría 3.9 millones de dólares Indudablemente Cleber son cifras alarmantes y creo que es un tema de largo lento De esta forma queridos amigos y amigas por Canal 29 Telesucesos hemos dicho una vez más las cosas como son Al Pampano Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pampano Las cosas como son Cuyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro Al Pampano Las cosas como son